¡Hola, pequeños Spiders! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spire Kule, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, vamos a hablar de Lionel Messi, luego de las imágenes de sus hijos jugando después del partido. Parece que se vienen varios fenómenos en la familia Messi. Madre mía, salen unos vídeos de los hijos de Messi últimamente que dices, ¿de verdad estos niños juegan así? Pues cuidado, ¿eh? Cuidado que la familia Messi puede tener herederos y puede ser el primer futbolista que consiga engendrar también a monstruos futbolísticos. Habitualmente los hijos de los jugadores importantes no suelen ser tan importantes. Ha habido algunos jugadores que han llegado también a la élite, pero no igualan al padre. En este caso, no sé, a ver, ya veremos a ver qué pasa con los hijos de Messi. Pero puede ser una hombra, ¿se va a imaginar los tres hijos de Messi rompiéndola en el Barça? Sería brutal. Bueno, es igual. Vamos a hablar de Leo Messi, de su participación en el segundo partido con el Inter de Miami en la liga esta de la MLS, donde ha ganado el Inter de Miami 4-0 a la Atlanta, a la Atlanta United, no a Atlanta, Atlanta United. Vamos a hablar de este tema porque, bueno, parece que Messi ya le ha cambiado la cara al Inter de Miami en dos partidos. De hecho, ha metido tres goles en menos de una hora jugando en la MLS. Metió el otro día contra el Cruz Azul y ha metido hoy, ayer, en la madrugada, dos goles, o esta madrugada, dos goles antes de la media hora, con lo cual no llevaba ni 60 minutos en la MLS y ya llevaba tres goles. Yo creo que Messi, vamos a hablar un poquito de Messi, yo creo que Messi se le va a quedar pequeña esta competición. Me parece que va a ser feliz inicialmente. De hecho, se le ve feliz, se le ve feliz, y más ahora que está Busquets, y espérate, que viene Jordi Alba e Iniesta, va a estar muy arropado. Y yo creo que el Inter de Miami va a arrasar en esta competición. Yo creo que ahora sí, con estos fichajes, por más que sean mayores, y la MLS sea una liga bastante física, justamente para contrarrestar la deficiencia técnica, yo creo que ya se está viendo cómo el impacto de Busquets y Messi acaba de... acaba de, bueno, pues de cambiar la cara a los jugadores. Aquello que hablábamos, que os hice ayer el vídeo de la mentalidad, ¿no? Cómo es la mentalidad de un equipo para ganar. Bueno, yo creo que han llegado Messi y Busquets, y la mentalidad del Inter de Miami ya ha cambiado. Ahora ya se sienten ganadores, porque les han venido dos pura sangre, especialmente uno que es Messi, pero Busquets también. Están los dos para jugar en la máxima competición europea, están para jugar en un grande de Europa, y sin embargo están en la MLS. Y yo repito que con Jordi Alba y con Iniesta, el Inter de Miami va a ser un rodillo. Y va a ser un rodillo porque Messi, aunque repito, la MLS es una liga física y tal, ante la categoría, la inteligencia, la calidad, no van a poder hacer nada. O sea, es que van a ser demasiados jugadores de nivel superior juntos. O sea, tener a Jordi Alba, tener a Messi, tener a Busquets, y a Iniesta va a provocar lo que provocaban los grandes jugadores como Michael Jordan y Scottie Pippen al resto de compañeros, a Danny Rodman y tal, que luego Steve Kerr, que salía del banquillo, lo hacía de puta madre. Estoy hablando de los Chicago Bulls de los 90, de finales de los 90. Esto es lo que le va a pasar al Inter de Miami, que la llegada de estos jugadores, su categoría, su calidad, su mentalidad, su facilidad de juego, su calidad técnica, su consistencia y su inteligencia futbolística, van a romper moldes en la MLS. O sea, fíjate que Ricky Puig estaba siendo un jugador que era suplente en el Barça, estaba siendo, o está siendo una de las sensaciones de la MLS. Ahora ponen a Messi, claro. O sea, claro, ahora ponen a Messi y se están quedando con una cara de huevos que todavía no saben ni lo que está pasando, claro, porque están viendo los goles que metió ayer Messi. El otro día, primero, Messi mete un gol en el 94 de falta por la escuadra. Marca de la casa de Leo Messi. Ayer se casca un gol, se queda solo ante el portero, aguanta, 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 la cruza, se hace un autopase con el poste de la portería y mete gol. Tip típico de Messi, que nunca ha dado una pelota por perdida, que siempre le van todas las pelotas a él, hasta la pelota le quiere. O sea, la pelota le busca otra, le dice, no, vuelve a intentar, va, imagínate que no lo has metido. Y dice, no, no, si he hecho un pase al palo, si no, no ha sido, estoy jugando solo, me estoy haciendo pases con el palo directamente. Golazo de Messi, obviamente. Y luego ha metido otro gol. Y el segundo gol también es un gol precioso, porque la jugada la inicia a él, la abre a la banda, el jugador de la banda centra el área, el 9 la deja pasar, y Messi, con un toque sutil, también marca de la casa, sin prisa, sin fuerza, pura técnica, pura colocación, pase a la red, sin problema, no hace falta chutar fuerte, no hace falta hacer aspavientos, no hace falta matarse, simplemente hay que colocarla bien donde toca, con técnica, con calidad, que es lo que siempre ha hecho Messi, pases a la red, básicamente. No le hace falta, cuando tiene que chutar fuerte, ha metido goles de chute fuerte de fuera del área, pero Messi, cuando está en el área, tiene esta sutileza, lo ha hecho en su carrera, pero no una ni dos, es que es marca de la casa total, dos goles muy bonitos, pero si ves el partido, y ves los extended highlights, y ves los vídeos donde hacen solo seguimiento de Messi, que yo he visto los dos, los highlights, extended highlights, y he visto el vídeo de seguimiento, única y exclusivamente de Messi, te das cuenta de que Messi está en todos lados, y te das cuenta de que Messi no está para la MLS, o sea, Messi todavía tiene, y aquí es donde viene un poco ahora la parte importante con relación a Leo Messi, Messi tiene todavía una categoría futbolística, ojo, y creo que Busquets también, por lo menos para estar dos años más en Europa, creo que los dos, tanto Busquets como él, y Messi ahora va a ser feliz, porque le va a salir todo bien, va a meter goles por todos lados, pero va a llegar un momento que se va a dar cuenta de que en la MLS se le queda corta, ¿y por qué digo que se va a dar cuenta? Porque como seguramente quiere participar en la Copa América, yo creo que se va a dar cuenta de que jugar en la MLS no le va a venir bien para ser un jugador competitivo con la selección, y no le va a hacer mucha gracia, va a tener que esforzarse, yo creo que claro, si él se esfuerza para no perder ritmo competitivo, significa que él sube una marcha, claro, si él sube una marcha, eso es lo que le falta, es lo que le falta a la MLS, que Messi llegue en Chufati, ¿no? a Chufati llegue, porque claro, un Messi enchufado, un Messi motivado por la Copa América, que hay dándose cuenta de que tiene que esforzarse porque no le están exigiendo, y se tiene que autoexigir él, y entonces empieza a reventarla, claro, el destrozo puede ser mayúsculo, y si a eso le sumas un Busquets, un Jordi Alba, y un Andrés Iniesta, bueno, pues estamos hablando de un equipo que creo que ha pasado de ser la Cenicienta, el equipo malo de la MLS, a ser candidato al título, porque este equipo va a ser candidato al título, yo creo que Messi, es que va a hacer un destrozo, yo creo que va a batir récord de goles, va a dejar una marca importantísima, y yo creo que en Estados Unidos, con la llegada de Messi, van a redescubrir el fútbol, van a haber otra categoría, va a haber muchos niños, que van a ver el Inter de Miami, van a ver la MLS desde Estados Unidos, que se van a apuntar a jugar al fútbol, y seguramente habrá una generación, dentro de 10, 15 años, donde empezaremos a ver seguramente un aumento de la calidad futbolística de Estados Unidos, y si Estados Unidos aumenta su calidad futbolística con la población que tienen, y con los recursos que hay allí, y con el entendimiento del mundo físico por parte de preparadores físicos de otros deportes de élite, se empiecen también a ir al fútbol, o se empiece a ver gente importante en el mundo del fútbol, señores, cuidado porque Estados Unidos, solo la llegada de Messi, solo la mentalidad, solo lo que los niños van a ver hoy, es eso que van a decir, esto es distinto, esto es otra cosa, puede provocar un salto brutal en el soccer de Estados Unidos, Messi puede ser realmente un catalizador de esta competición, algo que no veremos inmediatamente, que Messi se retirará y diremos, ah bueno, no ha pasado nada, pero que dentro de 10-15 años seguramente veamos una camada de chavales y diremos, hostia, ¿por qué de golpe son tan buenos? No, de golpe no, es que han visto a Messi y entonces la cosa ha cambiado, y el mundo del fútbol ha cambiado en Estados Unidos. Yo auguro, si está dos o tres años Messi en la MLS, yo creo que va a haber, va a haber lío en este sentido, va a provocar mucha, mucha afición, además hay, Estados Unidos tiene cada vez más gente de América, más latinos, los latinos les gusta el fútbol, también les gustan otros deportes, no es que al latino solo le guste el fútbol, pero le gusta mucho el fútbol y va a crear cultura y va a haber lío, va a haber lío, va a haber lío bueno, me refiero, va a haber lío positivo. Estados Unidos se puede convertir en una liga entretenida, interesante y de calidad dentro de 10-15 años seguramente y creo que la llama va a ser mi, recordad que la MLS lleva ya, en operativa lleva 20-30 años, de mucho antes, pero bueno, como la MLS con este nombre del Major League Soccer, no sé si lleva 30 años, si llega a 30 años, es una liga que no ha evolucionado prácticamente nada, ha evolucionado un poco, pero tampoco ha pegado un, bueno sí, en realidad, no, en términos relativos se ha evolucionado bastante con los 90, cuando yo estaba en Estados Unidos, pero no para equipararse ni de cerca al fútbol europeo o sudamericano, ¿no? Así que yo creo que con Messi esto puede cambiar, puede ser un golpe importante encima de la mesa de un jugador que es único y que lo está demostrando, que es que la gente está flipando, claro, es que normal, están descubriendo, mirad, y a Marte os voy a decir una cosa, tengo que decirlo, me voy a comprar la camiseta del Inter de Miami, o sea, me voy a comprar la camiseta de Messi con el Inter de Miami, no, o sea, yo viví en Miami, fijaros, yo soy, estuve 5 años viviendo en Miami, no había equipo de fútbol, obviamente, pero, bueno, igual que soy de los Boston Red Sox, porque también estuve 3 años en Boston, allí no sé si hay equipo de fútbol, de soccer, y estando Messi en el Inter de Miami, habiendo vivido en Miami, tíos, pues ya está, o sea, mi equipo en Estados Unidos es el Inter de Miami, punto, si en el futuro la liga se convierte en algo interesante, pues el Inter de Miami será mi club, está claro, ya, ya, entonces ya me voy a comprar la camiseta, me hago oficialmente fanático del Inter de Miami, después del Barça, o sea, como, igual que digo, aquí en España, le tengo cariño al Atleticlub de Bilbao por mi padre, en Estados Unidos le tendré cariño al Inter de Miami, en Sudamérica le tengo cariño tanto a Boca como a River, es una historia medio complicada de explicar, pero bueno, sí, tiene que ser uno o el otro, no, yo en Argentina win-win, tíos, de niño era de Boca, pero de mayor, por relaciones personales y por amistades, me engancharon a River, solo he estado en la cancha de River, no he estado en la bombonera, pero he estado en la cancha de River para ver a la selección argentina contra Perú, el año en que Maradona se tiró como un pingüino por el agua, que cayó una tromba de agua en los últimos minutos, que marcó Palermo, el gol final que le daba a Argentina a los puntos, yo estaba ahí, estaba en la cancha de River, que casi nos rompen la cara, tío, es acojonante, realmente lo viven con una pasión, estaba con un amigo argentino, os cuento la anécdota, ya aprovecho, estoy con un amigo argentino viendo el partido de Argentina contra Perú, creo que era Perú, y como Argentina no ganaba, pues estaban los nervios, tal, y teníamos delante a dos subnormales, directamente, dos subnormales que estaban todo el rato cagándose en la selección argentina, pero todo el rato rabiando, no, la concha de tu madre, no, Messi, nunca, Palermo, tú, puta, todo el puto partido, estamos en el minuto, yo que sé, 80, aún iban empatados o algo, y a mi amigo argentino se le ocurre hacer un comentario pero light sobre un fallo, falla en una bola y dice, la concha no, no, otra vez no, no, metela, metela, se nos giran estos dos imbéciles que llevaban todo el partido cagándose en la selección, nosotros estábamos mudos, de hecho yo no me atreve a hablar porque digo, con mi acento gallego solo falta que diga algo y se me coman, se nos giran y nos dicen, che, boludo, que haces, apoyar a la selección, pelotudo, para venir a la cancha parándose, y le dice, eh, pará, 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 llevas 80 minutos cagándote en los muertos de la selección, te voy a romper la cara, no sé qué, y vienes aquí a joder, no sé qué, entonces yo abrí la boca y yo le dije, tío, a ver, has estado todo el partido, te hemos estado todo el partido escuchando, rabiando, y por una que suelta a él, te vas a girar así, ah, el gallego, no, el gallego, a este sí que lo mato, un gallego en la cancha, y digo, uy Dios, la ha cagado, abrí la boca, un gallego en la cancha, no, vos callate, pelotudo, vos no sos de la Argentina, pelotudo, conchudo, de la lora, yo digo, ah bueno, total, que los chavales se giran y mi amigo me dice, tío, vámonos, vámonos, entonces nos fuimos a la puerta, porque digo, hostia, a ver si, si no gana Argentina, claro, si acaban patando, igual estos dos con la rabia se giran y, y se monta un, cirio aquí de cojones, y más yo siendo español, que nunca he tenido ningún problema por ser español en la Argentina, pero, tú qué sabes, nos fuimos a la boca, bueno, a la salida de la puerta, para mirar desde ahí, y desde ahí vimos el gol y tal, y cuando metió el gol, hostia, nos salvamos, había caído una tromba de agua, que flipas, bueno, es igual, es la única vez que he estado en un partido en Argentina, pero me lo pasé súper bien, porque el ambiente es de, de, de infernal, o sea, es, comparado con el Camp Nou, que hay un silencio, a veces sepulcral, ahí no hay un segundo de silencio, o sea, es todo cánticos, 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 o cantan unos, o cantan los otros, pero siempre hay ruido, siempre hay ruido, es una, es una fiesta constante, imparable, bueno señores, lo vamos a dejar aquí, Messi la va a romper en la MLS, y nos vemos en el próximo vídeo, de vuestro amigo vecino, Spire Coolet, sobre el Barça, que no soy Pana, chao. suscríbete, 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 yo soy el spider y soy pule, Suscríbete, suscríbete Soy el Spider y soy el Cule